¿Café? ¿Te va a gustar mi café? Nací en los Estados Unidos, pero a los tres años me fui a Perú. Hace como 12 años en Sudamérica. Recuerdo una cosa graciosa, porque cuando vino el día de las fiestas de los Estados Unidos, el 4 de julio, yo con otra chica de los Estados Unidos nos hicieron hot dogs, chorizos, América. Nunca habíamos comido eso, no teníamos la menor idea, pero estaban tratando de integrarlos con las cosas de los Estados Unidos, cuando las dos habíamos estado en Sudamérica casi toda la infancia. Era cuando tenía 19 años, cuando estaba en Paraguay, que empecé la trayectoria de la música. La música la hice en serio, cuando estaba en los Estados Unidos y la gente quería escuchar estas canciones. Cuando yo llegué a los Estados Unidos no hablaba bien el inglés, español era mi idioma. Venía al Paraguay para las vacaciones escolares, pero después volvía a la universidad en los Estados Unidos. Mi papá era diplomático y lo mandaron. Era bajo el régimen de Stroessner y tenía un novio. Lo de la cansancia para Domitila, yo tengo la versión en español, tengo la versión en inglés también, si me permiten hablar. Me impactó mucho la historia de esa mujer, que había estado en la cárcel, sufriendo por sus ideas. Fue exiliada en su propio país. Es un desastre que esas cosas pasen. Ya había compuesto un par de canciones acerca de los mineros, porque tenía interés. Allá no hay trabajo, ese ave tu vida hay, ese polvo que te mata, es tu única vida hay. No, eso fue muy lindo. Para mí es una de las cosas más importantes que yo he hecho. Eso es lo que representa para mí. Ahora estoy pensando qué es lo que voy a hacer con mi vida y componer cosas es otra idea.